Bueno, Jonathan, un partido muy importante, el cual Ferro ganó hoy, y Ferro güey para Ferro güey por la figura del partido, por la garra y por la actitud que le metiste. Bueno, contento por el triunfo, es un grupo importante, lindo, un partido que se estaba muy pendiente, y bueno, Ferro sacó a lucir lo bueno que tiene, y bueno, gracias a Dios nos pudimos quedar con un triunfo merecido. Ferro, quizá hoy fue el mejor partido que jugó desde que llegó José María Bianco, y no fue frente a un equipo débil, sino fue frente a un equipo que está peleando bien arriba, ¿no? Sí, sí, fue un partido lindo, si bien para ellos es complicado jugar, no hay mucha presión, y nosotros supimos aprovechar bien eso, y gracias a Dios pudimos quedarnos con los tres puntos, que para nosotros es importante, ahora tenemos a Rafaela en casa para tratar de llegar a los 50 puntos, que es una campaña buena. Bueno, muchas gracias a Johnny y felicitaciones por el partido. Dale.